Hola, muy buenos días. Om Shanti, que es un saludo de paz. Y espero que todas y todos estéis progresando bien. Cuando hablamos de progreso significa que vamos a más y mejor. Cada día aprendemos cosas nuevas, tenemos experiencias nuevas, entusiasmo nuevo, creamos novedad. Y cuando esto sucede, significa que estamos progresando. No estamos yendo atrás. Y en ir hacia atrás significa que cada día te sientes peor, cada día estás más confundido, cada día entiendes menos. Y no, no es nuestro caso. Vamos hacia adelante. Y el tema de hoy es el descanso físico y anímico. Se habla, los filósofos hablan de esto, de la sociedad del cansancio. Que muestra que el alma humana está cansada. Algunos cansados de trabajar. Y otros cansados de las relaciones. Y otros cansados de vivir. El cansancio es un gran problema. Porque indica que falta fuerza, falta energía. Cuando hay cansancio no hay entusiasmo, ni motivación, ni alegría. Sino experiencias que son opuestas a estas. Hay tristeza o profunda tristeza desesperanza estás desmotivado Y esto suele suceder en nuestro camino espiritual. Es decir, en este camino de autoprogreso te puedes cansar. Igual que en una peregrinación por ejemplo hacia Santiago de Compostela algunos se cansan físicamente, mentalmente y cuando uno se cansa se retira se deja llevar por la debilidad. Y algo importante es que tenemos que ser conocedores de nuestro propio cuerpo porque el cuerpo tiene sus limitaciones. Pues puede tener una enfermedad ser mayor o estar bien pero realizo muchas acciones y el cuerpo se puede cansar. y es como un conductor y el vehículo tiene que saber cuándo darle descanso a su vehículo. Y esto no es igual para todos sino que cada uno tiene que ser conocedor de su propio cuerpo y saber darle el descanso necesario al cuerpo. Como sabéis el cerebro es un órgano físico que si no tiene ciertas horas de sueño pues funciona mal. así que tenemos que saber cuidar de nuestro cuerpo. Pero luego hay otra realidad es que tu cuerpo no está cansado sino tú el ser tú el alma es la que estás cansada de vivir de luchar con las cosas que vienen una lucha siempre implica cansarse. y ese es un problema mayor. Necesitas saber cuidar de tu cuerpo pero también saber qué acciones qué cosas te cansan anímicamente porque son dos cosas distintas. El ánimo del cuerpo y en este camino espiritual de autotransformación necesitamos saber qué nos causa cansancio anímico y por lo tanto repercute físicamente y qué es lo que tenemos que hacer para estar llenos de energía para estar con entusiasmo motivado querer aprender más y más porque fácilmente y esta es la experiencia que está teniendo mucha gente y muchos ni se lo piensan mucho es que no quieren vivir están cansados de sí mismo de lo que viven en su mente de los sentimientos negativos que tienen de lo que están viviendo fuera así que necesitamos novedad cada día y estudiar esto pasa en las familias que hay hijos que hijos o hijas que pues que están en la universidad y de repente se les cruzan los cables y les falta un año y lo abandonan todo estoy harto de estudiar y claro esto tiene una repercusión en tu futuro por eso es tan importante cada día saber motivarse a veces esperamos que otros nos motiven los padres dicen venga hijo o hija venga tú puedes no sé qué y le dan un abrazo intentan motivarla pero claro no siempre hay alguien para motivarnos tenemos que aprender a automotivarnos a generar entusiasmo novedad en nuestra vida es todo un arte que tenemos que aprender porque hay muchas cosas que pueden justificar nuestro cansancio físico-mental pero no importa cuántas tareas hagas físicamente si estás feliz y entusiasmado no te cansas ni siquiera físicamente y lo contrario aunque estés sano físicamente y fuerte y joven y esto lo vemos en muchos jóvenes parece que tienen 108 años o más les cuesta todo la pereza les vence todo se les todo se les hace difícil entonces ahí vemos que no es una cuestión de 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 edad física ni de condición física es más una cuestión de de ánimo así que el conocimiento espiritual y la meditación realmente son como dos vitaminas poderosas que hacen que tu estado anímico no sea eufórico sino que haya ánimo que haya entusiasmo no 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 un estado emocional descontrolado porque esto esto genera más cansancio todavía sino un estado suave interno de felicidad de bienestar por lo que estás viviendo descubriendo aprendiendo muy bien pues vamos a meditar y vamos a darnos una inyección de energía espiritual hay muchas más cosas que se pueden compartir acerca de este del cansancio pero en otra en otra ocasión así que ahora nos sentamos cómodamente comparto este punto de luz dejamos el cuerpo relajado porque a estas horas hay silencio en el ambiente o al menos mucho más silencio que durante el día a estas horas aún mucho están durmiendo pero yo me he levantado porque sé que a estas horas puedo tomar mucha energía quien me va a ayudar a lo largo del día porque ahora no tengo nada que hacer lo haré más adelante pero quiero empezar el día con reflexiones constructivas positivas y con la experiencia de sentimientos positivos porque lo que me da energía a mí el ser y a este cuerpo realmente es la experiencia de sentimientos puros y positivos por tanto durante estos momentos voy a crear experiencias que se llaman experiencias del ser o también se llaman experiencias espirituales puede puede que físicamente tome bebidas energéticas o complementos vitamínicos pero eso es para el cuerpo quizás el cuerpo lo necesite es como darle un empujón al cuerpo pero lo que yo el ser necesito es experiencias positivas que me hagan sentirme bien que me motiven que me den fuerza que me den paz interior voy a crear estas experiencias ahora y para eso voy a utilizar términos espirituales términos del conocimiento del Raja Yoga términos o conceptos como quiera llamarlo o ideas el Raja Yoga explica que yo soy diferente al cuerpo que necesito dos tipos tipos de energía una es la energía de los alimentos complementos de todo lo que es físico que ingiero a través del cuerpo y la otra energía es la energía espiritual que se crea a través de los pensamientos y sentimientos así que en este ejercicio voy a separar el cuerpo que es mi vehículo del alma del alma que soy yo al cuerpo ya sé lo que le tengo que dar pero ahora aprendo a crear bienestar a crear bienestar en mí mismo aprendo a motivarme a mí mismo a empoderarme a mí mismo a enseñarme a mí mismo a cuidar a cuidar de mí mismo todas estas son formas de expresión del amor cuando una madre ve que su hijo está desanimado su amor es que ella va a hacer algo para animarle para motivarle pero aquí tengo que hacer de madre o de padre para mí mismo aunque luego veré que hay alguien que especialmente me puede ayudar porque a veces el alma no tiene la fuerza de motivarse a sí misma así que necesita tomar ayuda ahora voy a utilizar estas ideas estos conceptos uno de ellos es yo el alma soy diferente al cuerpo yo el alma soy como una batería en algún momento tenía una carga del 100% y con el paso del tiempo la carga se ha ido la batería se ha ido descargando y ahí es donde aparece la experiencia de cansancio es porque ya no queda energía en mi ser pero mediante la meditación yo puedo conectar con un generador de energía no física sino espiritual ese generador se llama en el raja yoga la fuente suprema o el ser supremo o el alma suprema por tanto voy a experimentar el enchufarme a ese generador espiritual igual que para recargar el móvil o cualquier aparato o el coche necesito enchufar a la corriente yo el ser o yo el alma necesito enchufarme a un ser que tiene la misma energía que yo porque yo soy un ser espiritual y necesito enchufarme conectar con un ser que también es energía espiritual y lo voy a hacer de esta forma primero tomo conciencia de mi realidad espiritual es decir tomo conciencia de quien soy yo yo esta es la forma de tomar conciencia yo soy un ser eterno soy un alma y como alma soy un punto de energía eterna que significa que yo el alma nunca desaparezco nunca muero sino que soy eternamente la misma solo que de estar llena de energía me he descargado y por eso ahora yo el alma quiero recargarme mediante la conexión con una fuente con una fuente de energía que es de mi misma naturaleza y esa fuente es el ser supremo así que yo el alma conscientemente por voluntad propia decido conectar con el ser supremo conectar significa ser consciente de él porque a nivel espiritual cuando eres consciente de algo estás conectado con eso estás en yoga es decir estás unido conectado con eso así que tengo esta conciencia yo el alma soy un punto de luz soy un punto eterno de luz y ahora siendo consciente de mí mismo como alma como un punto de luz ahora conecto recordando al ser supremo que también es un punto de luz también es un alma igual que yo él es él yo soy yo pero podemos relacionarnos puedo conectar con él puedo enchufarme a él porque él es el que está lleno de entusiasmo de entusiasmo felicidad alegría contentamiento y la forma de enchufarme a él es simplemente hacerme consciente de él quién es él cómo es él y cuando pienso en eso estoy conectado con él y cuando estoy conectado con él me estoy recargando es decir que mi bienestar incrementa la paz se hace visible la puedo sentir el entusiasmo toma fuerza porque estoy conectado con una fuente que está lleno de esas cualidades pero he de mantenerme conectado durante un rato es como el móvil cuanto más tiempo está cargando más incrementa la carga aquí es lo mismo cuanto más tiempo permanezco en yoga es decir conectado con el alma suprema más me estoy recargando de ahí la importancia de meditar antes de empezar el día porque me estoy recargando con la energía que necesito para superar cualquier situación necesito energía para superar todo fácilmente si no hay energía si el alma no tiene poder entonces se cansa no puedo permitir cansarme debido a ninguna situación no quiero pertenecer a la sociedad del cansancio quiero pertenecer a la sociedad de la felicidad del entusiasmo de las ganas de construir una nueva sociedad así que mantengo mi intelecto la metodología para que yo el alma que soy un ser espiritual puede llenarme de energía espiritual y la metodología es tomar conciencia de que soy energía espiritual soy un ser espiritual y conectar recordando al ser supremo que es la fuente espiritual y mantenerme en esa conexión el máximo tiempo que pueda o shanty Muy bien. Pues ahora se trata de observarse uno mismo y preguntarse qué beneficio me aporta la meditación y el entender cosas de conocimiento espiritual. Y uno podrá observar que anímicamente está mucho mejor. Que tengáis un muy buen día, una buena semana y nos vemos. Om Shanti. ¡Suscríbete al canal!